Yo no más pienso que la persona que hace imposición de manos debe estar preparada. No es fácil. Gracias, hermano, por su información. Esto lo estaban esperando ustedes, que habláramos de cómo un laico se prepara para dar este servicio a la iglesia, para orar por los demás, y si es necesario, imponer las manos en oración. Ya habíamos dicho que todos los bautizados tenemos la unción de Cristo para bendecir, para interceder. Pero si quieres imponer las manos, debes estar formado. En este video te doy las pautas generales para que te prepares y puedas servir en la iglesia. Cabe aclarar que cada comunidad, cada movimiento apostólico y cada parroquia tendrá una formación específica. Y sus propias normas para este servicio. Lo primero que debes tener en cuenta es que no puedes actuar como el llanero solitario. No puedes actuar solo. Debes estar integrado en un movimiento apostólico o integrado en tu parroquia. Se equivocan rotundamente los hermanos que actúan separados de la iglesia. Algunos actúan por su propia cuenta por cosas como que les cae mal su párroco, porque sienten que nadie los entiende, porque en la comunidad no los apoyan, o porque se sienten más iluminados que el Papa. En el fondo, estos hermanos son soberbios y no quieren estar bajo la autoridad de la iglesia. Número dos. Debes tener una vida sacramental. No puedes pertenecer a un grupo de intercesión de oración sin vida sacramental, porque es en los sacramentos donde recibimos la gracia de Dios. Allí, Él nos da esas gracias espirituales que nos preparan para poder ser instrumentos de Dios. Debes entender que la vida sacramental te da profunda comunión con Cristo. Número tres. Ayuno y oración. Si quieres interceder por otros, debes tener una vida de oración y debes hacer sacrificios. Esta es una riqueza extraordinaria que la iglesia nos ofrece. Especialmente lo vemos en la vida de tantos santos. Número cuatro. Debes acudir a la formación que tu comunidad te ofrece, que tu parroquia te ofrece. Allí te darán información detallada de cómo, cuándo y por qué puedes imponer las manos. En oración. Y allí también recibirás el envío para hacer este servicio en la iglesia. Hacemos un resumen de lo que acabo de decir. Primero, no te dejes imponer manos por cualquier persona. Confirma que esa persona es parte de la iglesia, que es parte de una comunidad católica, que sirve en la parroquia y que es enviado por su comunidad o por el párroco. Ten en cuenta que si quieres servir en este ministerio, debes llevar una vida sacramental, una vida de oración y practicar el ayuno, la abstinencia, hacer sacrificios por el Señor. Y además, la formación debes recibirla en esa comunidad a la que perteneces o recibirla de parte del párroco. De allí viene tu formación, no solamente de leer la Biblia y de interpretarla a tu modo. Cuidado. Espero que estos consejos te ayuden si quieres servir en la iglesia, si quieres ser intercesor, si quieres orar por otros y hacerlo de la manera correcta. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. Paz y Bien. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.